Joder, tíos, nos vamos a Barcelona Acabo de comprar esta tarjeta de 48 horas Que me sirve acá en el metro de Barcelona Y no solamente en el metro, sino en los buses Y muchas cosas más Ya estamos acá en Barcelona La verdad que esta ciudad está muy, muy bellita Y el clima, la verdad que está acompañando bastante Y como 16 grados Y estamos enfrente de uno de los íconos de esta ciudad Que es la Basílica de la Sagrada Familia La verdad que está impresionante La arquitectura es única, muy, muy gótica Pero debo reconocer que esperaba que el contorno, el área estuviese más desocupada Y muchos árboles, no sé cómo lo hacen Para sacar fotos tan bacanes Estamos tratando lo más que podemos para obtener una buena foto Ahora vamos a seguir recorriendo esta ciudad Y ahí les voy a ir mostrando a medida que vayamos avanzando Ya estamos acá en el Parc Güellón de Barcelona La verdad que está muy bonito Hay muchas cosas de cerámica Que está muy, muy bien cuidado Esta es la maestra viva del arte y de la huella que dejó Gaudí Con este artista acá en Barcelona Así que les voy a estar mostrando los lugares que recorremos en este parque Queremos sacar una foto Pero hay que hacer toda esta fila Para poder vernos bien Miren, el cielo está muy bonito Tiene unos detalles de cerámica Que ahí se logran apreciar Está muy bien hecho este parque Acabamos de salir del Parc Güell Y llegamos acá a la costa de Barcelona Y hay mucha gente haciendo surfing Está muy, muy, muy bacana Así un poco de frío Pero normal para ser invierno Y así que vamos a recorrer un poco la costa de Barcelona Un día hermoso De invierno Se pasó para el Inde este atardecer acá en Barcelona El día uno Estamos casi terminando Pero falta hoy día la noche que nos vamos de tapas Hay un lugar que valen un euro cada tapa Que son como platillos de comida Así que vamos a cachar Que podemos hacer en esta primera noche acá en Barcelona Hola tíos y tías Ya estamos acá en el metro de Barcelona Acabamos de salir de un lugar que se llama Los Cien Montaditos Nos fuimos de tapas hoy día en la noche El día domingo Y estaba funcionando todo normal La verdad que es un lugar muy bacán Todo costaba un euro Sí, un euro y tomamos cervezas Consumimos unos pancitos con queso Con jamón Unas papas fritas con chorizo Queso cheddar Así que una experiencia muy, muy bacán Ya estamos medio tipsy Así que nos tenemos que ir a acostar Para que mañana sigamos recorriendo Barcelona Día 2 acá en Barcelona Ahora me dispongo a recorrer todo lo que es El Barrio Guáutico y sus alrededores Cuando llegue por allá les voy a estar mostrando Vamos Me encuentro ya acá en el Barrio Gótico de Barcelona La verdad que las estructuras están espectaculares Pero acabo de leer en internet Que este barrio no sería gótico Porque sus edificaciones no tienen más de 100 años No sé si es verdad Pero la verdad que la arquitectura del lugar Está bastante interesante Tiene su onda ahí media dark Me recuerda a Edimburgo un poco Así que voy a seguir recorriendo Y les voy a estar mostrando los lugares Que veo acá en este barrio tan conocido de Barcelona That incluso se hacemos en el Barrio Gótico de Barcelona Acabo de llegar a uno de los íconos acá en Barcelona, una de las obras más representativas de Gaudí, aquí vienen con lo que me acabo de encontrar. Estoy para jugar a un juego de azar porque tengo mucha suerte. Está en construcción o reparación. Bueno, y aquí está esta maravillosa obra. Al menos alcancé a llegar a la pedrera Casa Mila, que también es una obra de Gaudí, y esa sí está disponible para ser vistas, se las voy a mostrar. Me acabo de sentar acá un rato a contemplar este hermoso lugar que es el Arco del Triunfo acá en Barcelona. La verdad que está bien muy simpático, bien bonito. Lo encuentro un poco más agradable a la vista que el Arco del Triunfo de París, ya que tiene palmeras y otros detalles que lo hacen bastante peculiar. Creo que en la plaza de Cataluña me cagó una paloma, malditas las obvias y todo sucio. Bueno, después de una tarde de compras acá por Barcelona en el Primark y en otras tiendas, me voy a juntar con una viajera. Es la primera vez que lo hago, así que estoy muy emocionado porque vamos a compartir historias viajeras y todas esas cosas. Así que ahí, si es que grabo, les muestro. Si no, quería contárselos. Se las voy a presentar ahora. Está un poco atemorizada por este trípode y toda esta grabación, así que le voy a pasar el trípode y ella se va a presentar a ustedes inmediatamente. ¿Qué tal, gente? Bueno, ya estoy preparada, dale. Te vas a cagar de risa después, editando. Ya, chicos, lo prometido es Débota. Estoy acá con esta viajera que es de Argentina y está viviendo acá en Barcelona. Esta chica es muy simpática y tiene un poco de vergüenza la cámara, así que hemos hecho un par de tomas de prueba y ahora ya está lista y preparada para presentarse a ustedes. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy muy, muy feliz, muy agradecida de haber podido conocer a Ian. Yo soy Maga, vivo acá hace ya un par de tiempo y estaban... ¿Por qué me mira, señor? Ya está. Necesito cambiar un poco más. Maga, saluda a tu público. Saluda a mi público. ¿Qué tal, mi público? ¿Cómo les va? Maga está hablando de otro español que yo no entiendo. Maga te ha tomado dos sangrías y ya lo sabe. Nos hemos tomado dos sangrías de medio litro y ya estamos... No sabe dónde está paseando. Ian me empezó a guiar a mí básicamente por Barcelona, la verdad. En este tour terrorífico por las calles. Un poco, la verdad es que un poco de miedo da en las calles de Barcelona, eh. Tienen mucha historia. Y sobre todo andarla recorriendo con una extraña. Que uno no sabe lo que te puede hacer. Quizás te mata. ¿Quién se va a enterar, Nero? Bueno, chicos, si este vlog no está arriba es porque ya saben lo que me pasó. Nos vemos. Hola, chicos. Nuevo día en Barcelona. Estoy de nuevo en el área de la Sagrada Familia y estoy buscando el mejor lugar para tomar una foto. Según Maga es una plazoleta, así que la ando buscando. Voy a creerla esta viajera. Les voy a mostrar cuando llegue a este lugar. Claro que acá está el lugar donde no hay tanta gente porque el otro día nosotros nos encontramos con muchas personas. Y acá es donde puedes tomarte la foto con el agüita. Muy buen consejo, Maga. Bueno, chicos, ya me quedan un par de horas acá en Barcelona antes de tomar mi vuelo de retorno a Chile. Y quiero hacer dos cosas más. La primera es que quiero ir a un mural, que es de un beso. Muy bacán. Y la segunda es que quiero ir a un mercado, que está muy bonito por lo que dicen. Así que ahí les voy a mostrar cuando vaya llegando a esos lugares. He llegado al mosaico del beso. Y para mi sorpresa, como me contaba ayer Maga, este mosaico está hecho con pequeñas fotos que gente envió para una revista, si no me equivoco. Y en base a esa foto hicieron todo este mosaico. Qué gran obra, en serio. Este mosaico mural ha sido realizado con la contribución voluntaria de miles de ciudadanos que han aportado imágenes personales interpretando el tema Momentos de Libertad. Y antes de llegar al mercado estoy pasando por este lugar donde hay un colegio. Me dijo Maga que hace años aquí hubo una explosión. Tiraron una bomba donde muchos niños murieron. Y de hecho estas marcas son restos de ese evento que ocurre acá. Y ya me estoy acercando al mercado de la boquería, así que acompáñenme a ver qué cosas hay en ese lugar. Y ya me estoy acercando al mercado de la boquería. Chicos, estaba todo muy rico ahí en el Mercado. Comí en un local que se llamaba Kim. Estaba muy, muy bueno y me tomé la sangría que estaba espectacular. Ya estoy camino al hostel, así que se está acabando el día acá en Barcelona y hay que volver a la realidad. Chicos, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, El Prat, y acá les voy a cerrar el vlog. La verdad que estoy súper agradecido de todo lo que viví en esta ciudad. Tienen que venir, es muy linda, muy segura. La gente es amable, así que se los recomiendo. Tienen que visitar España sí o sí y obvio hacer un cierre de todo este viaje que fue espectacular. Fueron muchos días con sus problemas, pero en sí es una experiencia espectacular. Como siempre, me siento agradecido, emocionado. Así que eso, la pasaron una vida. Les invito a que se suscriban al canal, recuerden que me guste el video y que sigan mirando todos los videos que les pienso subir prontamente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!